El tijeretazo se lo lleva a Mariana Ochoa, así la OB7 que en el lanzamiento o en el aniversario de su tienda de disfraces, donde por cierto parece que el disfraz más vendido es el de Ebena o por lo de los cachos, resulta que habla de sus cuernos, le preguntan qué pasó cuando recién casada llevabas apenas un mes de casada y le eres infiel a tu esposo y ella comienza a explicarlo porque bueno, ella y el esposo se reconciliaron y dice una perla que de verdad es una frase que es célebre, se va a conservar para toda la historia de la farándula, dice, los cuernos son un aprendizaje muy padre, ¿qué les parece? Aprendió a poner los cuernos y la próxima vez a ponerlos porque no los pillen. No se meta. Aprendió a pedir perdón. Cada pareja es un mundo y cada pareja se disculpa lo que les da la gana. ¿Y por qué dices eso? No, yo no sé. Bueno, uno aprende de los errores, pero lo curioso es que diga que los cuernos que le puso a su esposo recién casada fueron un aprendizaje muy padre, eso se dice. Fue una manera de decir que después de ese descalabro la mujer recapacitó, le pidió perdón a su esposo y ahora se reconcilia. ¿Tú perdonas una infidelidad, Rodolfo? No, no perdono, no hay infidelidad. Ok. Bueno, señores, nosotros nos vamos por hoy, que tengan un buen fin de semana.